Bueno, papás, a continuación la actividad que se les va a presentar es para fomentar la lectura y el lenguaje en sus hijos. La actividad se llama Descubriendo el Objeto. Para eso vamos a necesitar una bolsa o una caja de cartón que ustedes tengan en casa o la misma bolsa de basura negra que usamos de diario. También es importante que los objetos que se van a colocar aquí, que son los que el niño va a describir y va a tratar de reconocer, sean de una sola categoría o de un solo tema para que al niño no se le dificulte. En esta ocasión vamos a tomar material útiles escolares que son los que ellos tienen contacto diario. Los vamos a meter dentro de la bolsa y la bolsa o la caja la vamos a cerrar. Posteriormente se le va a pedir a su hijo o al pequeño que pase, que sin ver, meta la mano a la bolsa y tome uno de los objetos. Si su hijo está en primer grado de preescolar, obviamente las preguntas tienen que ser muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué objeto crees que es el que tomaste? y permitir que el niño se vaya expresando libremente. De esa forma a ustedes les podrá dar la pauta para ir generando preguntas de acuerdo a su nivel de edad. Si su hijo es de segundo de preescolar, entonces los cuestionamientos pueden ser como el objeto que tienes es grande, es pequeño, es redondo y posteriormente de igual forma irles ustedes generando preguntas de acuerdo a las respuestas que el niño le dé. Ya si su hijo es de tercer grado, bueno, las preguntas podrán ser un poco más elevadas de acuerdo a su nivel, que podrían ser el objeto que tienes, qué forma, qué forma tiene, es rectangular, es circular, es cuadrado, o es liso, o es rugoso, o es plano, de acuerdo a la edad de su pequeño. Acuérdense también de estarlos felicitando y motivando. Cada respuesta que su hijo dé es importante que aunque no sea la correcta, ustedes lo feliciten para que él se sienta motivado de seguir participando y no lo vea como una actividad de tarea, sino que lo vean como un juego. Y de esa forma ustedes van a estar fomentando que el niño tenga esa relación familiar más estrecha y que Noctique esté reforzando los conocimientos que en la escuela están trabajando con él. Bueno, eso sería todo por parte de la actividad. Esperamos que sea del agrado de ustedes y de su hijo. Una actividad más que ustedes pueden realizar en casa para fomentar el lenguaje y comunicación con sus hijos es realizar una historieta a base de recortes, ya sea de imágenes, de revistas, de periódicos, o de libros que ustedes tengan viejos en casa y que ya no utilicen. En esta ocasión, bueno, yo voy a utilizar imágenes que tomé del internet para darles un ejemplo de cómo es la actividad. En la actividad se va a trabajar por turnos. Primero pasará ya sea papá, mamá o el hijo, dependiendo la cantidad de hijos que tengan, ¿verdad? Y pasarán tomando una imagen. De acuerdo a esta imagen, ustedes, por ejemplo, yo tomé el conejo. Puedo empezar diciendo, había una vez un conejito que tenía una familia muy grande y que vivía en la ciudad. Ahí paran usted y entonces le toca el turno a su hijo para que su hijo tome otra imagen, la que él guste, y continúe la historia en donde usted se quedó de acuerdo a la imagen que él tiene. Entonces, ya una vez que terminan de contar la historia, lo importante aquí es que se le dé al niño la libertad de expresarse, de que él cuente cómo él cree que la historia va a pasar o cómo él está viendo la imagen, qué es lo que está haciendo. Dejémosle siempre la libertad a su hijo de que él se pueda expresar, ¿no? Al final, las imágenes las van a pegar y así en una hoja, en un periódico o en un cartón, lo que ustedes tengan a la mano en casa, de forma cronológica, de forma ordenada, para que el niño, cuando regrese a clase, si él tiene la intención y las ganas, lo pueda llevar a la escuela y lo pueda compartir y pueda contar esa historia que crearon en casa con ustedes. Lo importante aquí es que siempre, en todo momento que realicen alguna actividad, se diviertan, compartan y siempre exista esa unión familiar, que en realidad exista ese compartir como familia. Nos vemos en la próxima para mostrarles otra actividad más para favorecer lenguaje y comunicación en casa. Gracias. A continuación les voy a enseñar otra actividad muy dinámica y muy fácil de hacer, con la que ustedes pueden trabajar con sus hijos estos días que van a estar resguardados por su seguridad en casa. Y con esta actividad también vamos a fomentar en ellos su lenguaje, su expresión, la forma de comunicarse y relacionarse con las personas. Esta es una actividad muy sencilla que creo que todos en casa lo hacen a veces de diario para la hora del desayuno, es preparar unos hot cakes en los que podemos nosotros hacer que el niño se integre, se involucre y se sienta que está participando en una actividad con mamá, con papá o con quien esté en casa en estos momentos bajo su cuidado. Yo aquí traje unas imágenes, pero ustedes en casa lo pueden hacer de distinta forma. El chiste aquí es que el niño haga su receta, que él mismo apropie la receta y la haga. Aquí, por ejemplo, yo tengo imágenes de cuando se están agregando los ingredientes, que esa es la parte que el niño va a poder trabajar con ustedes, ¿no? Obviamente sabemos que cuando se va a pasar a la estufa, al fuego, pues eso por medidas de cuidado y de precaución con el niño, pues eso no lo va a realizar el niño. Pero sí le podemos pedir que vaya agregando los ingredientes, que vaya contando cuántos huevos necesito, cuántas cucharadas de harina o cuántas tacitas de harina hay que agregarle. Y ustedes podrán decirle, si el niño es muy pequeño por su edad y no puede escribir, bueno, mediante dibujos, por eso aquí les muestro imágenes, ¿no? Porque a lo mejor mediante dibujos él podrá ir haciendo, ¿no? Su receta, sus pasos a seguir. Por ejemplo, aquí tenemos cuando ya los ingredientes los juntó, los puso en un tazón, posteriormente cuando los va a batir, ya sea con un batidor, con una cuchara, con un tenedor, con lo que ustedes le den que no sea de riesgo para el niño, que los pueda empezar a batir, ¿sí? Acá tenemos la otra imagen de cómo ustedes le pueden decir al niño que tiene que quedar la masa para que se pueda preparar el hot case. Podemos tener variantes. Si ustedes a lo mejor quieren darle un toque divertido a los hot case de sus hijos y que ellos sientan que son para ellos en realidad, pues le podemos agregar chispas de colores, colorante o algún sabor como naranja, como limón, lo que tengamos en casa para darle un sabor rico y divertido para sus hijos. Ya obviamente ya al final lo que es la cocción, bueno, esa sí tendrá que ser por parte de un adulto para que el niño no se exponga y explicarle al niño que esa parte por su edad no la puede realizar él, ¿no? Pero pues sí, al final él podrá decorar sus hot case de acuerdo a como él quiera. Y bueno, pues eso sería todo. Les vuelvo a repetir, aquí la intención de esta actividad es que el niño se involucre, se sienta parte de y que también se le permita a él ir trabajando lo que es la escritura de acuerdo a sus niveles de edad, ¿no? Obviamente, pues, como se los comenté hace rato, si el niño es muy pequeño no podrá escribir, pero sí podrá dibujar. Ahora, si el niño es un poco más grande, pues sí podrá empezar a hacer ciertas letras donde él podrá ir explicando qué es lo que está haciendo paso a paso. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en las siguientes actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!